Toledo Gustavo. ¿Cómo es? Toledo Gustavo. ¿Y ustedes? Yo dependía de ser el técnico de los chicos, así que bueno. Coméntenos acerca de esta visita que están haciendo, qué significa para ustedes estar aquí visitando al gobernador y cómo viene, ¿trabaja? Bueno, para nosotros es un gran incentivo, ya que poder estar con la máxima autoridad de acá de la provincia, haciéndole ver lo que se está realizando, como dijo el diputado recién, se ha formado un equipo pura, netamente, chamicalense, con el apoyo del diputado y del gobierno, y bueno, gracias a Dios estamos compitiendo a nivel nacional, por eso venimos un poco a comentar lo que nos venimos realizando. Gustavo, ¿qué significa para vos, fundamentalmente, ya que tenés en esta oportunidad la oportunidad, valga la redundancia, de trabajar en tu pueblo y volcar todo lo que aprendiste a nivel internacional, nacional? Sos uno de los que nos representó a La Rioja en bastantes lugares del mundo. Bueno, muy contento, desde la invitación de acá del diputado, de poder darle una mano y poderle brindar las experiencias que uno tuvo, tanto a nivel nacional como internacional, volcársela a ellos, a gente joven, realmente fue un agrato para uno, ¿no? poder participar en un equipo y a su vez tratar de que ellos puedan rendir al 100%. Gracias a Dios se está compitiendo mucho a nivel nacional, con buenos resultados. Hoy en día, tanto Samuel Aguirre como Arón Tovare de Palkia, van a correr los Juegos Evita, representando a La Rioja, y bueno, representando un poco al equipo. Acá en Soluján, quien viene haciendo una gran performance y también está compitiendo a nivel internacional, va a correr con la selección la Vuelta a Catamarca, y bueno, hemos sido invitados a uno de los 19 equipos mejores a nivel nacional de poder estar participando en la Vuelta a Catamarca, con seis competidores, en lo cual es una Vuelta Internacional, una vidriera para ellos que son jóvenes, a competir y bueno, realmente con todas las expectativas y las ganas. ¿Cómo está diagramada la Vuelta? ¿Qué sabés? Porque en función de eso se diagramará la estrategia. Sí, yo creo que hay dos o tres etapas en las cuales realmente va a definir mucho. Cada día tiene una subida y bueno, eso va a ir cambiando la estrategia de los equipos y a medida que vayan pasando las competencias, iremos viendo nuestras posibilidades. Confiamos mucho en el equipo, sabemos que los chicos han venido trabajando mucho con mirar esta Vuelta y bueno, vamos como todos, con las mismas expectativas de poder obtener buenos triunfos, estar adelante y dejar bien representados, como lo dijo recién el diputado. Tanto a Chamicala, a la provincia, ya que debemos ser el único equipo riojano que está participando en la Vuelta Internacional.